¡Yija! Aquí estamos, listos y preparados a disfrutar un poco de la Rioja Alta. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Precioso! ¡Simplemente precioso! ¡Rioja! ¡Sinache! ¡Rioja Sinache! ¡Ya estamos llegando a Zaldierna! ¡Vais a probar! Y aquí estamos, en Zaldierna. ¡Precioso lugar! ¡Me encanta este sitio! No sé cuánta gente vivirá aquí, es muy poca peña. Todos estos pueblos son buenos. Aquí hay un restaurante que va a morir. Hay unas croquetitas. Y seguimos viviendo, dejando Zaldierna ahí abajo. Aquí es una zona espectacular. Espectacular. Y bueno, despatito, no se puede ir haciendo. Eso de hoy no se mejorría. Míralo, míralo. ¡Qué guionito! La Rioja apetece. ¡Sí, señor! ¡Me encanta! ¡Ah! La pinceleta está el verano. No lo tengo tan claro, eh. ¡Implosioné! Joder, es que aquí hay que tener piernas para tirar Aparecer a poca cuesta Pero es la leche Y sigue para arriba Voy a tomarme un momento Para reflexionar Si seguir para arriba o dar media vuelta